Hola chicos, ¿qué tal? Vamos a empezar el tema de evaluación de modelos y selección de modelos. Este es probablemente el tema más importante de todo Machine Learning y este vídeo en particular, si yo me tuviera que quedar con uno, sin duda, los conceptos que vamos a aprender aquí, que básicamente es el concepto de overfitting, es probablemente el concepto más importante que ha aportado la literatura de Machine Learning. Bien, vamos a empezar. ¿Qué se entiende por evaluación de modelos y selección de modelos? Bueno, al final nosotros vamos a querer predecir alguna variable, tenemos un rango de modelos que podemos utilizar y claro, nos interesa quedarnos con el mejor y para quedarnos con el mejor, pues tenemos que tener una forma de evaluar cada uno de ellos. ¿Cómo los vamos a evaluar? Bueno, pues vamos a evaluarlos en función de cómo lo hagan estos modelos a la hora de predecir en datos que los modelos nunca han visto, datos que no hemos utilizado para entrenarlos, porque para eso queremos los modelos, ¿no? Entonces, la clave es que la forma de evaluar estos modelos va a ser mediante una estimación del error que va a tener cada uno de ellos a la hora de predecir sobre nuevos datos, sobre datos que nunca se han utilizado para ajustar esos modelos. Y una vez que tenemos cada uno de los modelos evaluados, pues ¿cuál vamos a seleccionar? Pues el mejor, el que mejor prediga sobre datos nuevos. Este tema está fuertemente basado en el excelente curso de Cursera de Andrew N.G., que tenéis aquí el vínculo, y en un libro espectacular, que además es gratuito, de Hastie, Tipshirani y Friedman, y en un curso online también gratuito que Trevor Hastie y Robert Tipshirani hicieron, y que es una auténtica delicia, por si alguien lo quiere hacer. Vamos a empezar, entonces. Este vídeo nos vamos a centrar en el primer punto del tema, que es ¿qué es underfitting y qué es overfitting? Estos son vocablos ingleses, pero la verdad es que no se suelen traducir. Overfitting a veces se traduce como sobreajuste, pero hay mucha gente que en español también dice overfitting. Pues vamos a entender qué es underfitting y qué es overfitting. Imaginad que tenemos un conjunto de datos de entrenamiento, que son estos cinco puntos aquí, y vamos a ajustar, a tratar de ajustar estos datos con tres modelos diferentes. Tres modelos, un modelo lineal, un modelo polinómico de orden 2, y un modelo polinómico de orden 4. Lo primero que tenemos que tener claro es qué resultado obtendríamos al ajustar estos cinco datos con un modelo de este tipo, con un modelo lineal. Pensad un poco qué tipo de curva obtendríamos si lo ajustamos con un modelo polinómico de orden 2, y qué tipo de curva obtendríamos si lo ajustamos con un modelo polinómico de orden 4. Bueno, pues un modelo lineal es una recta, y esta podría ser aproximadamente la recta que mejor se ajusta a esos cinco datos. Un modelo polinómico de orden 2 es una parábola, y más o menos, hombre, esto pretende ser una parábola, obtendríamos una parábola de este tipo. Y un modelo polinómico de orden 4, si lo pensáis, tiene cinco grados de libertad, cinco parámetros libres, desde tita 0 a tita 4, y por lo tanto, existe un polinoma, el polinomio que mejor se ajusta a estos datos, es un polinomio que pasa por todos ellos, porque tenemos tantos grados de libertad como puntos pretendemos ajustar. Y lo que queremos pensar ahora, y esto es muy importante, es, ¿cuál de estos tres modelos os parece que nos daría mejores predicciones para nuevos datos? ¿Vale? En principio esto no lo podemos saber, porque no sabemos cuál es la función que pretendemos ajustar, pero bueno, intuitivamente, ¿qué pensáis? ¿Que este sería el mejor, que este sería el mejor, o que este sería el más adecuado? Y vamos a ver que este no parece adecuado, ¿no? Porque este es un modelo que se dice que peca de underfitting. Underfitting son modelos que son excesivamente simples, que no tienen la suficiente flexibilidad para ajustarse a los datos, para capturar la relación que existe entre los datos de entrada y los datos de salida, y por lo tanto dan errores sistemáticos. Aquí si pensáis en los errores que estamos cometiendo, estos errores tienen estructura. Al principio predecimos de más, luego en un gran rango predecimos de menos, y al final volvemos a predecir de más. Estos errores, si los dibujáis, tienen una cierta estructura, y eso lo que nos está diciendo es que estamos cometiendo un error de manera sistemática. Y el error se debe a que estamos tratando de ajustar, mediante una línea, unos datos que claramente no son lineales, tienen una cierta curvatura. Este sería un modelo en el que estamos cometiendo underfitting. Se dice que tiene un alto sesgo, y el sesgo es como, podríais pensar que es una preconcepción de cómo deberían ser los datos antes de verlos, y aquí digamos que nuestra preconcepción es que la relación entre la salida y la entrada, entre i y x, es lineal cuando claramente los datos no se corresponden con eso. Eso es que tiene un alto sesgo. Y una varianza pequeña. La varianza hace referencia a que si nosotros cogemos otros cinco datos diferentes, pero del mismo proceso, ¿cuánto cambiaría nuestro modelo? ¿Cuánto cambiaría esa recta? Y si lo pensáis, pues probablemente no cambiaría mucho. Si no cambiaría mucho, decimos que tiene poca varianza. La varianza es cuánto cambia nuestro modelo cuando lo ajustamos con otro conjunto de datos de entrenamiento. Estos modelos suelen ser altamente interpretables porque son sencillos en general y tienen poca flexibilidad a la hora de ajustarse a los datos. Tienen pocos grados de libertad. El caso contrario es el que tenemos a la derecha del todo. Este es el caso típico de overfitting. Modelos que son muy flexibles y por lo tanto se pueden ajustar de manera muy buena, casi perfecta, a los datos de entrenamiento. A los datos de entrenamiento. Pero acordaos que lo que nosotros queremos es utilizar nuestro modelo para predecir en casos que no hemos visto todavía. Ese es todo el punto de desarrollar un modelo de Machine Learning. Entonces, estos modelos, aunque se ajustan muy bien a los datos de entrenamiento, es muy posible que no nos den predicciones buenas en casos nuevos, en casos que no se han utilizado para ajustar al modelo. Porque este modelo está capturando demasiado ruido de estos datos. Es decir, estos datos provienen de una función subyacente que probablemente tenga algo de ruido, algo de ruido impredecible y el modelo es tan flexible que está capturando parte de este ruido. Y este ruido no lo queremos capturar porque tiene, en esperanza cero, es impredecible. Estos, el overfitting, entonces son modelos que tienen muy poco sesgo, son muy flexibles. Están diciendo, mira, yo no asumo nada. Cuando vea los datos ya me ajustaré a ellos y me puedo ajustar porque son muy flexibles. Entonces, no tengo ninguna preconcepción. ¿Cuál es el problema aquí? Que tienen mucha varianza. Si ahora yo cojo otros cinco datos diferentes de este mismo proceso subyacente, pero otro conjunto de datos de entrenamiento, es muy probable que si ahora ajusto un modelo de este tipo, un polinomio de grado 4, esta curva cambie completamente. Cambie completamente. Porque esta estructura de modelo, este polinomio de grado 4, es excesivamente flexible para este caso y para este conjunto de datos de entrenamiento de este tamaño. ¿De acuerdo? Estos modelos, en general, puesto que tienen tantos grados de libertad, son tan flexibles, pues tienden a ser más difícilmente interpretables y tienen, como hemos comentado, mucha flexibilidad. ¿Dónde está el equilibrio, el equilibrio, el punto medio? Pues lo que es importante darse cuenta es que no está ni en modelos excesivamente simples ni en modelos excesivamente complejos, que uno podría tender a pensar, ah, pues cuantos más grados de libertad y más flexibles sea mi modelo, mejor. No. No por lo que estamos viendo, porque está capturando demasiado ruido. Entonces, el punto medio estaría aquí, que son modelos entre medias, entre medias, ni excesivamente simples ni excesivamente complejos. Entonces, por resumir un poco, el underfitting se produce cuando el modelo tiene demasiados pocos grados de libertad. Es demasiado simple y es tan simple que no puede capturar la relación entre las entradas y las salidas de manera adecuada. Entonces, en este caso, el modelo no ajustará bien ni los datos de entrenamiento, no se ajustará bien a los datos que hemos utilizado para entrenar el modelo, ni, por lo tanto, hará predicciones buenas en datos nuevos, que eso es lo que se suele llamar, se suele decir que no generalizará bien. Generalizar en este contexto hace referencia a predecir sobre datos nuevos. Y el otro extremo es el overfitting en el que se produce el caso contrario. Tenemos demasiados grados de libertad, con lo cual nos ajustamos muy bien, excesivamente bien a los datos de entrenamiento, aquellos datos que hemos utilizado para ajustar el modelo, pero nos ajustamos también que estamos capturando factores aleatorios que van a variar cuando queramos utilizar este modelo para predecir sobre nuevos datos. Y, por lo tanto, pese a que se ajustan muy bien a los datos de entrenamiento no van a generalizar bien, es decir, no van a predecir bien sobre datos nuevos. Este es un caso extremo en el que el error sobre el conjunto de datos de entrenamiento es cero, en este caso, pero bueno, puede haber overfitting sin que ese error sea necesariamente cero, simplemente sea muy pequeño, sobre todo muy pequeño comparado con el error que tendremos cuando utilicemos este modelo para predecir sobre datos nuevos. Este es un problema general en Machine Learning. Hemos visto un ejemplo de regresión, pero en clasificación ocurriría lo mismo. Si pensáis en este conjunto de datos de entrenamiento, si tratamos de ajustar un clasificador lineal de este tipo, la frontera de decisión, acordaos que sería esta ecuación de aquí igual a cero, la g es la sigmoide, por lo tanto, la frontera de decisión sería una línea, esto quizá parece excesivamente simple para este conjunto de datos de entrenamiento. Algo que parece bastante mejor es una frontera de decisión de este tipo y si metemos demasiados parámetros, demasiados grados de libertad, obtenemos un modelo excesivamente flexible que, perdón, en este caso está ajustando de manera perfecta los datos de entrenamiento, que son estos, pero si luego lo queremos utilizar para predecir en datos que nunca ha visto este modelo, pues probablemente este modelo no parece lo más razonable, parece peor que este de aquí, ¿de acuerdo? Bien, vamos a ver un par de preguntas, leedlas y, perdonad, así bebo un poco y las comentamos, ¿de acuerdo? Vale.